En el Banco Macro tuvimos un año muy intenso, fundamentalmente entre lo que fue el relanzamiento de nuestro negocio de empresas, tratando de acercar al empresario de toda la posibilidad de generar digitalmente toda su operatoria, pero a su vez sin perder nuestra esencia que siempre fue estar cerca, el atenderlo, el visitarlo. El segundo semestre hicimos el lanzamiento de todo esto que habíamos estado trabajando durante el año, en donde se lanzaron no solamente el relanzamiento de lo que fue nuestro home banking, sino nuestra app, que le permite al empresario en cualquier lugar de su teléfono celular operar las cuentas de sus empresas. Creo que fue un año en donde hicimos una bisagra, preparándonos ya para el próximo 2022, que entendemos que va a ser un año en donde la competencia de negocio de empresas va a ser muy grande. El balance es muy bueno, llegamos ya te digo a fin de año, nosotros acá en Santa Fe, teniendo aproximadamente 20.000 clientes de empresas, de cuales ellos la gran mayoría ya ha adoptado todos los canales digitales. Estamos en la calle, que quiere decir que estamos en la calle, que aprovechamos este impasse que nos dio la pandemia para volver a visitar a nuestros clientes, a visitarlos a sus empresas, creo que eso es algo que al empresario le gusta mucho y es donde nos muestra realmente lo que hace. Y 2022, darle continuidad a esto, seguir estando con los mejores lanzamientos de lo que es toda la parte tecnológica y no perdiendo esta relación personal que tratamos de mantener. Tratamos de juntar el mundo digital y el mundo presencial de la mejor manera y bueno, de esa manera esperamos encarar el 2022.